Música Vamos a empezar el taller, ¿vale, chicos? Dejamos esto a medias. Buenos días, María. Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Él es el profesor Martínez de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Hoy he estado repasando multiplicaciones ya? Sí. ¿Y las sumas? ¿Las llevamos bien las sumas? Sí. Que ahora ya se complica esto. Doce. 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 Sí, doce. Si tengo nueve, pero quiero sumar tres kiwis y otra manzana, eso es once. ¡Sí, trece! ¡Sí, trece! ¿Has conseguido matemática? No. No, no, no. Acabo de salir... ¿Me han ensenyado mal? Sí. ¡Sí, demasiado! Voy a buscar mi profesor. Voy a buscar mi profesor, ¿eh? Un momento. ¿Cómo que, claro, si me lo tienen que enseñar bien a mí? No. Tú eres mi profesor, he dicho. Os voy a presentar a Santi. Buenos días, Santi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un problema, que tú siempre me has enseñado, que esto da once. A ver, está bien, ¿no? ¿Es correcto? ¡No! A ver, enséñame tú. ¿Sabéis sumar diez más tres? Diez más tres, trece. Nueve más uno, diez más tres, trece. Claro. ¿Pero si le restas cuatro? ¡Pero que no estamos restando! Una cosa, yo he entrado por el patio y he visto muchas sillas. ¿Qué pasa? Van a venir, 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 ¿cómo te llamas tú? Ana. ¿Y qué pasa? ¿Tú eres Mar Márquez? ¿Por qué yo soy Mar Márquez? ¿Por qué yo soy Mar Márquez? Sí. No. ¿Cómo? Eso no es posible. Es mi amigo, es mi amigo Martínez. Y Mar Márquez no sabe sumar. Él es, él es mi amigo Martínez. ¡Ay, oye! Martínez, que se encuentra. Que se te cae, que se te cae, Martínez. Que se te cae el bigote. Que se te cae el bigote, Martínez. ¡Ya! Entonces, ¿quién somos? Mar Márquez. Mar Márquez. ¿No sabe sumar? Sí. Bueno, ¿nos dais un abrazo o no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahhh! Yo pensaba que era un señor que estaba en una universidad. 9 más 3, decía que era 11. Y era 13. La ciudad no ha puesto porque si no, hombre, no tenía sentido. Se le notaba la cara mucho más. Marc Márquez se estaba tocando todo el rato el bigote. Y ha hecho paca. Se le ha caído y ya decimos, este es Marc Márquez. Además se le veían las pequitas. Y Dani Pedrosa. Y las gafas no parecían de verdad. Una sensación de alegría... Mmm... muy grande. Pues muy guay, hombre.